¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Después de que Anuel AA sorprendiera a Karol G al aparecer en su concierto en Puerto Rico y que le pidiera el escenario para él solito, la colombiana no dudó en decirle públicamente que lo amaba y que a pesar de que ambos ya no están juntos, siempre le estará agradecida. Por eso hoy te presentamos, Karol G le confiesa su amor a Anuel AA tras sorprenderla en pleno concierto. El día de ayer Karol G se subió al escenario del Coliseo José Miguel en Puerto Rico, por lo que Anuel quiso sorprender a la cantante y a todos los fans al aparecer de sorpresa sobre el escenario, mientras que Carolina interpretaba su colaboración culpables para luego cantar a dúo secreto. Y a pesar de que Manuel le dijo a Karol que estaba muy orgulloso por lo que había logrado, explicando que había viajado hasta su tierra para decírselo en persona, debido a que no habían tenido comunicación en un largo tiempo. No hemos podido hablar en estos meses porque estás desaparecida, pero vine para acá a decirte que estoy muy orgulloso de ti, de la mujer que te has convertido. Dame como 10 minutos por lo menos aquí. Me da como 10 minutos por lo menos aquí. Pidió a Anuel. Y cuando regresó, le intérprete de Dices que te vas, admitió que la única persona con la que quería compartir el escenario era con el trapero. Hacerlo sola de pronto, no tener invitados, y que cuando la gente se fuera del concierto dijera Karol G la rompió y la rompió ella. Pero le dije que el único invitado que yo quería tener en el Coliseo, siempre le dije que quería que fuera Anuel AA. Dije que el único invitado que yo quería tener en el Coliseo, siempre se lo dije, tiene que querer que fuera Anuel AA. Aseguró Carolina antes de ser interrumpida por Emanuel, por lo que la colombiana le pide que le deje terminar, confesando que a pesar de haber terminado su relación, siempre le estará agradecida. No he terminado. Ey, él y yo juntos crecimos un montón, aprendimos un montón, pasamos una chimba, pasaron muchas cosas, por cosas de la vida ya no, nunca habíamos podido hablar, pero ey, lo he dicho muchas veces en mis canciones, gracias por todo lo que logramos, por todo lo que hicimos, declaró Karol, por todo, por todo lo que logramos, por todo lo que hicimos, para hacer una pausa y decir te amo, por lo que Anuel concluye con un yo también te amo, mientras se acercaba a ella y la abrazaba. Sin embargo, se aprecia como Karol le dice algo al oído, pero tapó su boca para que nadie pudiera leer sus labios y descubriera lo que le había dicho. Sin embargo, nos queda claro que la aparición de Anuel hizo que la noche de Karol fuera perfecta, ¿pero tú qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado, y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal, eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.